¿Qué pasa si mezclas un poco de Avatar, Star Wars o El Quinto Elemento y le echas una pizca de Blade Runner y además lo aderezas con los dos adolescentes Millenian del momento? ¡Pum! Aparece Valerian en la ciudad de los mil planetas. ¡Pum! Esta película está protagonizada nada más y nada menos que por Dane Dijan. Este chico lo vi o lo recuerdo más bien en la película Amazing Spider-Man, la hizo de ahí del Duende Verde. Tenemos a Cara Delevingne, esta chica atriz del momento que apareció también en la película de Suicide Squad. Y Clive Owen, ya lo habíamos perdido de vista. Me acuerdo los de Niños del Hombre, me parece que se llama la película, por ahí lo vi la última vez. Y de ahí, súper perdido. El Rey Arturo también, por cierto, que no me gustó. Está Ethan Hawke, actorazo en su momento, donde hizo la película de Gataca, que se las recomiendo mucho. Y también la película de Grandes Esperanzas. Una película romántica genial, que no se puede perder con Gwyneth Paltrow. Mención especial merece Luc Besson, el director de esta peli, el cual ya hizo Nikita, hizo León. Lo vimos también últimamente con la película de Lucy, que me parece una especie de Matrix, súper resumida. Y con una protagonista mujer. Como dato especial, les puedo decir que el señor había leído la historia de Valeria y de Naurelín desde que era pequeño. Tenía muchas ganas de hacerlo. Vio a George Lucas, que hizo todo su mundo con Star Wars. En ese momento se le hizo muy complejo. Pero en los 90 sacó algo parecido, por lo mismo, de que ya se había basado en estos héroes que son franco-velgas. Esta historieta es una historieta de Francia. Y bueno, pues hizo el quinto elemento. Yo creo que le quedó muy, muy bien. Y ahora, muchos años después, se aventó a hacer esta película. Que, por cierto, ya vio que su compadre James Cameron hizo Avatar. Y dijo, no, 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 yo ya puedo hacer Valeria y la ciudad de los mil planetas. Y bueno, pues ahí está el resultado de más de 10 años de planeación en esta película. Esta es la historia de dos adolescentes medio cachondos. Son agentes interespaciales. Los cuales se dedican a mantener el orden en el universo. Y bueno, de repente, los mandan a un planeta llamado Alpha. Donde conviven más de 17 mil seres. Imagínense, entre robots, entre alienígenas, humanos y todos. Bueno, en un solo lugar ahí es la ciudad de los mil planetas. Se encuentra toda la sabiduría y toda la tecnología de estos seres. Y bueno, hay una amenaza ahí, un poder que trata de destruir este lugar. Y estos dos agentes tienen menos de 10 horas para descubrir y erradicar el problema. Entre todo este rollo se van a encontrar con algunas situaciones muy extrañas. Y también, bueno, Valerian en lo particular tiene unas visiones que le fueron mandadas por una especie de alienígena antes de morir. Donde ve un planeta el cual se está destruyendo. Y también tiene que descifrar de qué trata todo esto junto con su misión. ¿Qué me gustó de la película? Híjole, bueno, pues primeramente los visuales. Es demasiado colorida la peli. No puedes terminar de hacer referencias a Star Wars por la cantidad de seres y alienígenas que aparecen. Son muchísimos. El mismo Luke Besson dice que no vas a ver otra película con tantos seres también recreados. Creo que sí, tal vez Star Wars podría ser. No, tal vez Star Trek. Pues sí, las dos tienen demasiados seres también de diferentes partes del planeta. Pero creo que esta tiene un toque más colorido. A veces ves como si fueran tipo cartoon algunos de ellos. Algunos sí te los crees, algunos no tanto. Esto está interesante, ¿no? Toda esta mezcla. Y bueno, les puedo decir que se gastaron más de 200 mil millones de dólares para hacer todos los efectos especiales. Esta es una película que vale mucho la pena verla en IMAX. Si es posible, ahí en tu ciudad, ahí en Cinépolis. O si tienes la oportunidad de verla en 3D. Bueno, tal vez yo no sé, no pude apreciar nada en el 3D. Se veía un poco oscuro. Tal vez la sala, no sé, el rollo. Pero bueno, pues es una película que lo primero que te jala son los visuales. Otra cosa importante es que es muy imaginativa. Hay ciertas cosas que dices, órale, no me imaginaba que este alien pudiera hacer todo este rollo. O sea, tienen unas características muy raras. Sobre todo el alien que hace de Ruyana. También hay una parte de realidad virtual donde se ponen unos cascos. Están así como en unas dunas. Y de repente, bueno, ahí toda la gente va. Es como un centro comercial gigante. Puedes comprar cosas de otro mundo poniéndote el casco de realidad virtual como si estuvieras en ese otro mundo. Y después agarra las cosas. Materializas las cosas por medio de una máquina. Y son transportadas a tu planeta. ¿Qué rollo? O sea, yo creo que ya por ahí del 2700 tendremos una máquina que nos lleva a otro planeta. Y desmaterialice y materialice las cosas en el lugar donde estamos. Eh, podría ser. Los actores, pues, ¿qué les puedo decir? Cumplidores. Cumplidores, la pareja de Andy Han y Cara Delevingne. Me pareció interesante, más no la mejor. Pero no porque no fueran buenos ellos. Sino porque creo que se encontraban en un mundo de adultos. Y había muy pocos adolescentes a su lado. Entonces, eso hacía sentir un poco rara toda la cosa. En el quinto elemento estaba Bruce Willis. Estaba Mila Hobovich. Estaba, si no mal recuerdo, Chris Tucker. Y eran adultos, ya no eran adolescentes los que estaban ahí jugando en toda esta película. Donde estaban, pues, en la acción. Y aquí se sienten un tanto extraños estos dos chicos. Porque no hay más adolescentes que estén cerca de ellos. Casi todos son adultos. Hay cientos de criaturas. Hay cientos de mundos. Hay muchas cosas interesantes, visuales en esta película. Pero parece que todo carece de propósito. La historia está un poco hueca. Luke Besson habla de esta historia. Pero creo que debió haber agarrado otros elementos del cómic. Como la cuestión de espacio-tiempo. De que podían viajar en el tiempo estos agentes ya en ese momento. Y se agarró la más fácil, entre comillas. Ya que la primera y la segunda mitad de la película... Sabes lo que va a pasar. Sabes de qué trata. Pero no hay algo sustancial por lo que digas... Ok, esto me gusta. Ya en la tercera parte te muestran todo el rollo. Por qué está sucediendo. Y creo que se tardan demasiado en mostrarte ese propósito de las cosas. Entre ellos pasan otras que te distraen. Y que te dejan solamente viendo los efectos especiales. Es algo así como cuando te muestran un platillo bien bonito, lleno de cositas. Y te lo vas a comer y se ve gourmet. Y cuando lo pruebas, te sabe como arroz con frijoles. En el quinto elemento tenían muy bien claro lo que querían hacer buscando estas cosas. Van encontrando obviamente varias aventuras en su trayecto. Pero tú estás en tensión de cuál es el quinto elemento, qué está pasando. No lo sabes. Aquí las cosas se vuelven un tanto predecibles. Sí, predecibles. Ya sabes qué es lo que va a suceder. Y les voy a hacer un pequeño spoiler. Voy a poner aquí la banda de spoilers. La voy a quitar cuando lo termine. De repente también hay situaciones que no son necesarias. Por ejemplo, hay un momento en que a uno de ellos lo raptan. Y la verdad es que estos cuates son súper intrépidos. Son súper buenos en su chamba. Y como que la raptada no me pareció muy interesante. Así como que a poco la raptaron, ¿no? Y de repente, bueno, el cuate este se complica toda la vida para encontrar a su compañera. Se mete en un rollo que no tenía que ser. Por eso aparece Rihanna. Por eso aparece Ethan Hawke. Y bueno, pues Rihanna cumple definitivamente. Como lo decía, está muy padre su performance. Como actriz, como que pues no tanto. Pero toda esta situación se pudo haber ahorrado. Y desde el principio, no meterse en tantos problemas. Siento que le faltó emoción a pesar de todos los efectos especiales. Estuve viendo la película muy tranquilo. Y el mensaje sí me gustó. Pero siento que lo hizo demasiado genérico. No tan fuerte como lo hizo Lucy. Que sentía un despertar. O justamente en el quinto elemento. Habla acerca del amor. Del amor. Hay un perdón ahí muy interesante también. De otros seres. Muy padre. Muy bonito. Ya al final de la película. Otra cosa también es la unión de todos estos planetas. Y la unión de todos los seres conviviendo en armonía en un solo lugar. Aunque bueno, en una especie de caos, ¿no? También allí en el planeta se veía un caos. Parecía Tokio. Definitivamente no se veía algo muy armónico. Pero habla de que todos podían convivir y de ser parte, ¿no? De la tecnología, de las enseñanzas. De todo lo que habían aprendido en un solo lugar. Estaba padre todo esto. Pero creo que no lo explotó al 100%. Y desafortunadamente fue más por los visuales. A esta película le vamos a poner nada más y nada menos que un... 6.9 6.9 Espero que Luke Besson pues haya tenido más experiencia. Y en un futuro a lo mejor podemos ver un quinto elemento parte 2. Ya conjuntando muchos efectos especiales con lo que hizo en Valeria. Y ya lo que había hecho obviamente anteriormente. No lo sé. Pero bueno, pues lo más importante es que ustedes también me dejen su opinión abajo. ¿Qué les pareció la película? Buena, mala, regular. ¿Con cuál la compararían? Yo siento mucho que hay mucho ahí de avatar. Van a ver a los personajes esos. Son avatar pero son más blanquitos. No olviden activar la campanita. Es muy importante para que les llegue la notificación cuando suba en Ixofacto el video. Y también seguirme en todas mis redes sociales. Mi nombre es Ness y espero verlos por supuesto en el próximo review. I taught him how to do that.